Bienvenidos a un nuevo episodio mi gente y tengo que aceptar que esto está loco Creo que está peor que el newton en cuestión de daño cuando salió el newton que te mataron de un solo golpe Creo que está peor porque tiene un alcance de 1100 metros Te voy a explicar, tiene estos anclajes para los módulos pasivos, le coloqué 3 de daño Y aquí abajo 1 universal, yo decidí colocarle velocidad porque es muy lento Y bueno, tampoco es que me voy a quedar tras campeando El alcance de esta arma es de 1100 metros y ya con el tiempo de recarga de 6 segundos Ya sabemos que esto va a ser mega nerfeado Tiene un efecto que vuelve al objetivo slowdown Que es el efecto ese que te sale un círculo lila debajo que te pones lento Y de verdad que me parece que las armas hacen muchísimo daño, demasiado daño a los robots normales Inclusive a esto lo mata bastante fácil Ahora, la habilidad del robot que se llama Fatigue Shot La primera dispara un arma incorporada Cada impacto que se consiga con el proyectil reduce el sistema de defensa del objetivo Esto literal puede matar a un titán por sí solo O sea, sin necesidad de tener armas Este titán con esa arma incorporada puede matar a un titán completo Me parece una total locura, opinión muy personal Pero no estoy viendo que diga que tenga traspasa escudo No sé si es que estoy leyendo mal Porque ya lo probé, ojo Ya lo probé, ya sé lo que te estoy diciendo Me parece que múltiples veces traspasaba escudo y no sé por qué No sé de verdad, capaz han doído, estoy cansado del día, no sé Pero ustedes déjenme en los comentarios si es que no estoy leyendo algo o no sé algo Vamos a ver los replays, déjame tu opinión Ojo, solamente voy a probarlo para que ustedes vean cómo funciona No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Pensándolo bien, de verdad, siendo sincero Ustedes allí me pueden decir, ¿no? Uf, déjame ir por las balizas primero Bueno, ya no fui aquí Pensándolo muy bien, creo que en tema de competitivo Esa habilidad de salto del titán es una vaina sin sentido, ¿no? Me parece muy mala la habilidad, ¿no? En sí la habilidad me parece muy mala Pero no sé qué opinan ustedes como tal, ¿no? Déjame decir, me puedo robar las balizas Me gustaría robar balizas Y no sé, al principio casi nadie tiene anti-sigilo Por eso me puse esto Este mantiene muchas dudas que tenga anti-sigilo, ¿sí? Entonces déjame decir, ¿puedo ir así full por balizas? Este que tiene Este está a mi nivel, ¿no? Pero me voy a ir hacia allá O sea, no voy a dejar que me alcance Quiero ir por las balizas para poder sacar el titán Solamente es eso Realmente, ¿sí? Quizás esta baliza la pongo en blanco si es que me dejan Y luego me voy, ¿no? Ok, ahí viene alguien fuerte Metalover Y me largo, o sea, después de esto me largo Aquí no me quedo No hago nada aquí, ¿no? No hago nada Me voy a presionar la otra baliza, ¿será? Porque estos manes no tienen Cómo matarme Entonces quiero presionar balizas solamente Ponerla blanca, no sé Ok Está bien, bro No puedo hacer más nada O sea, yo, por ejemplo, no puedo hacer más nada La voy a dejar porque tampoco quiero ganar por baliza Ahorita Ejemplo Y veo que estos dos van por mi equipo, ¿no? Déjame decir Que se la ponga blanca Ah, me fue de gustar la puse en blanca, bro No tengo problemas con eso ¿Qué fue lo que pasó, papi? Ah, ¿quién lo mató, loco? Qué asco que lo mató Demasiado de daño a este man A ver Tengo como unos lagazos De repente Pero No va a poder ir O sea, si no voy por baliza Esto no tiene sentido Lo voy a dejar aquí a este man Que se roba la baliza Que se roba la baliza Y me voy a ir yo por la baliza Quiero sacar el camper, bro Quiero sacar el camper Y este man va a venir para acá Pero yo me voy a ir para el fondo O sea, quiero sacar ese camper Uf, el dago en este me va a poder matar, ¿no? Y este también me va a poder matar Y este No sé por qué está retrocediendo O sea, que le puedo hacer balización Sería muy bueno poder balizarlo ahí, ¿no? O matarlo aún mejor Estoy medio muerto Estoy medio muerto Porque creo que lo puedo matar Uf Me voy, me voy Porque este me alcanzó Y alguien va a cambiar la C ¡Ay, loco! Man Quiero Saca el titán Entonces pensé en este plan Pero no funcionó, loco A veces las cosas no funcionan Como uno las planifica Eso es parte de la vida, ¿no? No siempre lo que uno se imagina Pues es lo que sucede, ¿no? Cuando aplicas el plan Por eso siempre es que Tiene que tener plan A, plan B Ok, aquí vienen dos Creo que este ¿Esto qué es? Creo que es un pack finde, ¿verdad? Lo vi por ahí, me parece Sería bueno meter al pack finde Para que no me joda No, no es un pack finde Es una vaina de estas No mames, loco Hay alguien campeando Brutal Bueno, a este lo dejé medio muerto O sea, hay un camper Creo que es el tifo con Weber Que se está haciendo instant kill De una vez Necesito recuperar esta baliza Como sea Y luego de esta baliza Saca el titán, loco Si es que puedo, ¿no? Si es que puedo Uff A ver Listo Titán cargado Ah, mira Esta es la habilidad que te digo Mira, tengo las patas Hacia adelante, ¿no? Y me echo hacia atrás Ojo Una habilidad totalmente Espantosa Para mí Pero bueno Tipo gallina también, ¿no? O sea Esto en teoría Debería de yo alcanzar ese mar Tengo 1100 metros al alcance Te digo en teoría Porque bueno Aquí no llego Y aquí, aquí Taca, 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 taca Ok Siguen pegando muy, muy fuerte Pero La habilidad del titán como tal, ¿no? Mira, mira, mira Y hace que reciba más daño Obviamente Hace que reciba más daño el objetivo Entonces Esto es como un camper Ahora Que yo lo veo competitivo Quizás con otro tipo de arma, ¿no? En mi opinión Déjame darle al de acá Taca, 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 taca Ya le bajé toda la vida Mira Toda la vida se la bajé Y ahora le voy a dar Otra vez Taca, 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 taca Las pelotas quedaron en el olvido Al menos en estos mapas Quedaron en el olvido Ok De una vez lo mandamos para su casa O sea, en estos mapas Esto va a ser Una locura Quiero ver cuando saquen titanes Porque por el momento No tengo problemas con campear, ¿no? Tengo 1100 de metros de alcance Entonces quiero Quiero ser como castroso Apenas los manes vengan hacia acá Pero ninguno se asoma, ¿no? A ver Este sí se asoma Uf Ahí le partí el escudo Le partí el alma Le partí las ganas De seguir viviendo Mira Creo que sea un titán Ojo Que creo que sea un titán Y le bajé muchísimo la vida, bro Muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo No Esto está muy Muy loco, bros En cuestión de campeo Siento que está muy loco esto Opinión muy Pero muy personal Creo que el titán Está haciendo un daño La habilidad del titán O sea No es ni siquiera el titán Es la habilidad del titán Ok Ahí lo maté Por más que el man Trató a esconderse No pudo, ¿no? Ok Uf, loco ¿Qué es? Fui yo No sé si fui yo solamente O había otro titán ahí Haciéndole mucho más daño que yo, ¿no? Pero se sintió Hermanito Se sintió fuerte No para su casa, bro Este titán Esta es Dimensial Pero más que todo Como te digo Es La habilidad del titán La que se siente Muy, pero muy fuerte Esto sí O sea Las armas hacen daño Bestial A cualquier robot Como toda arma Chetada nueva, ¿no? Pero lo que siento Que más le da Daño le hace A los titanes Es la habilidad Del titán en sí Me parece que está Un poco mal Ok Esto es un Ultimate, ¿no? Si no me equivoco Es un Ultimate Era un Ultimate Entonces imagínate Si esta vaina Me va a matar A mi titán Ultimate A mi robot Ultimate De un solo golpe No mames, Picsone No mames Porque ya Ya no tiene sentido La situación No, claro Era un Invader No era No era una vaina Esta ¿Cómo se llama? Un Fend Loco Saliendo apenas No mames Loco Me siento Como el man este Del que tiene Eclisis O sea Es un abuso Ya sabemos Que esto va a ser Mega Nerfado No hay que caerse a Koa Esto va a ser Mega nerfado Entonces bueno Guerra avisada No mata soldado Me gustaría conseguir Una doña metralleta A ver Si lo mato Volando ¿Cómo lo ven ustedes? Dejen opiniones En los comentarios Mira Y el juego Es tan Tan loco Gente Que me ha salido Este mapa Como tres veces Loco ¿Qué carajo Es esto? Además Creo que me salió Como algo De un clan ¿No? Porque no No creo que esto Sea normal Que me haya salido Tanta gente Pay to win ¿No? Con Con ese bicho Ni yo lo tengo Bros Me hubiese gustado Ganármelo Pero no lo tengo Déjame ver O sea que es un clan Para no donarme Obviamente Y me imagino Que si tienen eso Es porque ya tienen El titán nuevo También ¿No? Supongo yo No sé No Esto no es un clan Bros Esto lamentablemente Son pay to win O sea Digo yo Lamentablemente Porque quizás La partida No va a dudar Nada Déjame ver Ahí el man Recibió Dos pepinazos De estos Fuertes 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 Y sigue vivo Sorprendentemente Sigue vivo Pues ya Ya lo matan Sego Ya lo matan Bros Yo les dije Ok Déjame decir Puedo Revivir Un poco Aquí la vida Esta vaina Para revivir No sirve Es una Total Locura Lo malo Que es Esto Me falta Demasiado Para el titán ¿No? Déjame sacar Esto A ver Si aquí Hay un Loki Y lo puedo Matar ¿No? A ver A ver De uno Lo maté No Esta partida No sirve Bros O sea Yo me voy a salir Porque es que No sirve La gente Se va a ir Creo yo Creo que se va a terminar Yendo de la partida Entonces No me sirve Porque ¿Qué hago yo Como un tonto? Déjame ver Déjame ver Porque todavía No hemos ganado Es lo que supongo Por lo que veo ¿No? Por los O sea Por los movimientos Que veo Que está pasando Ok Tengo un Loki Y creo que con esto Saco ya el titán Creo yo Si Ya saco el titán ¿No? No No me dejas ver Ok Déjame donar El Loki Yo quiero Mira Salió un mundo De metadeta Así que Si lo voy a donar Ya mismo Me vale un hueso Voy a hacer daño Eso sí Y me voy a la muerte Que me maten Que me maten No me interesa Lo que quiero sacar Es el titán Es el tipo Matarse a ese tipo Loco No me loco Mata me loco Mata me maten Mata me maten Mata me metalleta Epic Mata a ese metalleta Los Shop Train No me loco A ver Esto es una pelota esta la voy a partir de una vez, apenas salga aquí la parto loco, aguanto esa pelota pero brutal, tipo película, esa pelota aguanto te he hecho un cuento, película, bueno son unas partidas que como les dije, yo tengo una visión y ya eso no sirve bro, o sea perder el tiempo ahí porque salió demasiado pay to win de mi lado y obviamente que ellos no van a poder, eso es todo y doña metalleta ya fue eliminado imagínate el nivel de pay to winismo fue tanto que doña metalleta fue eliminado una vez uff, no lo maté yo pero uff ok, creo que salió otra doña metalleta que es este ¿no? ay loco, si era doña metalleta, ay loco no mames, si era doña metalleta ¿no? no sé, no veo tan lejos loco, no veo tan lejos si era doña metalleta no mames, esto es un titán de estos ok, ahora lo que yo me pregunto es que, o sea que tengo rompescudo que veo que te has pasó el escudo como si nada ¿no? eso es extraño, no sé, no sé si tengo rompescudo para ser sincero uff loco, esto es el terror, esto es una locura loco, esto es como otra vez la meta estúpida del newton que te mataban de lejos como si nada loco, me parece mal yo creo que ya con estas pruebas queda más que claro que esto está mal, al menos el titán ¿no? no he probado robots pero el titán es tan mal loco y no sé por qué te has pasó el escudo, deja en los comentarios yo leí como funcionaba y no vi que dijera te has pasó el escudo pero capaz si funciona con traspaso el escudo, ni idea no me hice mucho daño porque es que la batalla no duró casi que nada ¿no? pero déjame ver, este fue el que le volé un titán así súper fácil y si era Doña Metralleta, no mames este titán me lo voy a poner, si puedo matar así a Doña Metralleta me lo voy a poner hasta que la gente se quite esa shit, no mames loco, qué locura de titán deja tu like, déjame tu comentario, no sé qué más decir doña Metralleta, no mames loco, 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 lo